Villaggio Mall es el centro comercial más particular de todo Catar. ¿Querés saber por qué? Acá te lo mostramos. Ni las marcas, ni el lujo, ni su importante patio de comidas. Lo que distingue a Villaggio Mall son sus intenciones de albergar una Venecia italiana en el corazón de sus instalaciones. De hecho, una extensa pileta de agua se encuentra en su interior. Tal es así que mucha gente opta por realizar recorridos en botes en lugar de la caminata tradicional. La ambientación con puentes también ayuda a emparentarlo con Venecia. Sin embargo, la artificialidad del Villaggio Mall no se detiene únicamente en Venecia. Su techo simula el cielo. Causa mucha sorpresa ingresar y observar cómo las nubes se mueven, emparentándose a la realidad misma. Villaggio Mall no se diferencia del resto de los centros comerciales en cuanto al lujo, en cuanto a las marcas y en cuanto a los patios de comida. Es uno de los puntos más elegidos por los cataríes para realizar sus compras, como así también para aprovechar sus tiempos de ocio. ¡Gracias!